Este es un nuevo 2015 Kia Soul. Este hatchback tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indigador de temperatura exterior Neumáticos de alto rendimiento Y el sistema Homelink Se puede programar para utilizar la misma frecuencia de la puerta del garaje La puerta de entrada O luces del salón Todo desde el asiento del conductor Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona ¡Suscríbete! 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 Gracias.